KIA SUL La segunda generación del todoterreno urbano lanzado por la marca surcoreana en 2009. Sus líneas están inspiradas en el Concert Car Trackster, presentado en el Chicago Auto Show de 2012, aunque su aspecto es más deportivo, más agresivo y más cúbico. La influencia del prototipo puede apreciarse en la toma de aire inferior, los faros y la distintiva rejilla en forma de nariz de tigre. Pero sobre todo en la parte posterior, el panel color carrocería entre los pilotos y la línea del paragolpes. Para este vehículo se comercializan tres niveles de equipamiento, Concept Drive y Emotion. Además, cuenta con una versión ecológica totalmente eléctrica, el SUL EV. En CESVIMAB hemos tenido la oportunidad de probar el acabado Drive con motorización diésel CRDI de 128 caballos. El vehículo se identifica gracias al número de bastidor troquelado a los pies del acompañante y por la placa del constructor, adherida al pilar central derecho. Renueva sus luminarias con luces LED para alumbrado de día, pilotos traseros e intermitentes integrados en los retrovisores. Sus dimensiones han variado. Han ganado en longitud y anchura perdiendo algo de altura, lo que le confiere un aspecto cúbico. Posee un habitáculo más cómodo y espacioso con unas vistas impresionantes gracias al techo solar panorámico. Predominan en el interior los patrones circulares, con acabados en negro brillante y piel para el volante y la palanca de cambio. Se da así un paso hacia adelante en la calidad y la estética. El espacio del maletero se ha ampliado un 4%, también con mejor acceso gracias al ensanchamiento de su apertura. Su capacidad se puede incrementar abatiendo los respaldos. En seguridad, equipa de serie, control y gestión de la estabilidad, sistema de control de presión de neumáticos, seis airbags y sistema de frenado. Y cuenta con antibloqueo y asistencia en caso de frenada de emergencia, con activación del parpadeo de luces de freno. Cuenta con sistemas de ayuda a la conducción, como volante multifunción con ajuste de la dirección asistida, sensor de luces, asistente de arranque en cuestas, cámara de asistencia y sensores de aparcamientos traseros, control de crucero y limitador de velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!